Si tú me dices, ven, lo dejo el otro, si tú me dices, ven, será todo loco para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos, serán ellos también. Si tú me dices, ven, todo terminará, si tú me dices, ven, habrá felicidad. Si tú me dices, ven, si tú me dices, ven, no me dejas el momento, no me hacen decisiones. Para unir al tanto el alma, por el mundo me dejó, reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices, ven, lo dejo todo, que no seré tarde. Y te encuentres en la calle, ven, sin rumbo, y en el lado, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices, ven, lo dejo todo. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices, ven, lo dejo todo. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices, ven, lo dejo todo. ¡Bravo! Muchas gracias.